Era oro, ingrediente de sus ojos, platina completa, el elemento de esa muerte. Quizás diamante, esa sonrisa tan brillante, un amor eterno, gracias a Dios por haber hecho una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie, pero no verden a sus padres por una hija tan admirable, un ejemplo de lo mejor, lo más claro del día de hoy, sin travesura en su corazón, ¿de qué será su fabricación? ¿De qué será, de qué será, de qué será su fabricación? Será un pétalo, esplumado de la herida, tallas de vino cumpliendo cien, sino pinturas de paisaje, una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie, premio Nobel a sus padres, por una hija tan admirable, un ejemplo de lo mejor, lo más raro del día de hoy, sin travesura en su corazón, ¿de qué será su fabricación? ¿De qué será, de qué será, de qué será, de qué será su fabricación? ¿De qué será, de qué será su fabricación? ¿De qué será, de qué será su fabricación? Gracias por ver el video.